María de la Concepción Macedo Guzmán nació en la CDMX en 1925. Debutó en Las Cinco Noches de Adán, con Mappy Cortés. Actuó en las cintas El Ángel Negro, e internado para Señoritas. En sus inicios su nombre era Conchita Macedo. Fue coestelar en La Casa Colorada, con Pedro Armendariz. Filmó El Ropavejero con Sara García. El director Julio Bracho le cambió Conchita por Rita. Filmó con Marta Mijares Jaime Fernández, María Félix, Pedro Infante, entre otros. Rita hizo teatro y televisión. En sus últimos años sufría de depresión. En 1993, se encontró con su hijo, a quien le dijo vengo a despedirme de ti. Posteriormente, Macedo se suicidó de un disparo en la boca. Fue incinerada en 1993 a los 68 años.